Si tienes un iPhone y cuentas con estos audífonos que te permiten subir y bajar el volumen y además contestar llamadas, bueno, resulta que tienen un montón de funciones más y en este tip-tech te las cuento. Bueno, si estás escuchando música y quieres ponerle pausa sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo, solo tienes que presionar el botón del medio una sola vez. Si quieres adelantar una canción, presionas dos veces el botón del centro, pero dejas mantenido un ratito la segunda vez. Para retroceder la canción mientras se está escuchando, presionas tres veces el botón del centro, pero la tercera vez que presionas lo mantienes un ratito más largo. Para pasar a la siguiente canción, presionas dos veces el botón del centro y para ir al anterior, tres. Cuando quieras ignorar una llamada, simplemente presionas un buen rato el botón del centro. Luego vas a escuchar dos beeps de confirmación que indican que la llamada ya pasó a buzón de voz. Este mismo botón también sirve para cuando tú estés en una llamada y quieras contestar una llamada entrando. Y si pensabas que eso era todo, pues te equivocas, porque con tus audífonos también puedes tomar fotos. Simplemente presionas el botón de subir el volumen mientras apuntas con tu iPhone a tu objetivo. ¿Qué tal? Bueno, si eras de los que solo utilizaba los audífonos para escuchar música, gracias a este tiptec te hemos enseñado todo lo que puedes hacer con ella.